¿Conocen a Anahuelillas? Si lo relacionaron con su hermoso templo, está bien. Pero también es el lugar donde hace 5 años surgió el Grupo Patrimonio Coriorco. Nuestras amigas Rosa y Adira nos van a contar un poco más. Nuestro proyecto está conformado por 3 jóvenes de diferentes profesiones y tenemos como principal objetivo la protección, conservación y salvaguarda el patrimonio cultural. El proyecto nació en iniciativa del párroco Luis Herrera, quien decidió ampliar el proyecto de restauración del templo al trabajo de sensibilización con jóvenes. Él contactó con Ernesto Noriega, quien tiene experiencia de trabajo con jóvenes en la preservación de su patrimonio. Desde ese momento, él se hizo cargo de nuestro proyecto. En la primera reunión participamos jóvenes de diferentes grupos. Juntos compartimos la preocupación por la pérdida de nuestra cultura y temor de que el pueblo sufra una transformación descontrolada. Para canalizar todas estas preocupaciones e inquietudes, solo hacía falta un espacio de reflexión que se nos presentaba y no podíamos desaprovechar. Y así el proyecto surgió como parte de la restauración del templo financiado por la World Monument Park. Nuestra formación duró 3 años con 2 talleres por año. El primer tema al cual nos enfrentamos fue el reto de vivir con el modelo de expansión occidental, utilizando las características positivas y la tecnología a nuestro favor, para poder preservar nuestra cultura. También reconocimos la arquitectura como un instrumento físico para conocer nuestro legado, como un medio de expresión y afirmación cultural. Los elementos que dan forma a nuestra arquitectura son el clima, la religión, el sistema social y la economía. Estos definen la forma, tamaño y materiales de nuestra arquitectura. Para conocer nuestro patrimonio local, visitamos sitios arqueológicos como Ulpicancha, Cañaracay, Tipón, Piquillacta y Rubicolca, aprendiendo la importancia de nuestro legado cultural y fortaleciendo nuestra identidad. Nos proyectamos dos realidades en el 2024. El musulman yacta, cuando abuerías bonito, que logró utilizar la tecnología a su favor, logrando conservar la esencia del lugar. En él, cada uno de nosotros se imaginaba desarrollándose personal y profesionalmente. Y el milla yacta, cuando abuerías teó, que fue arrasado por la globalización, perdiendo sus costumbres y relaciones fraternas, con construcciones que distorsionan el paisaje natural y cultural. Realizamos historietas del Templo de Andagüelillas, el Templo de Guaro y la Declaratoria de Andagüelillas como Patrimonio Cultural de la Nación. También, proyectos informativos sobre la festividad del Chuitarco, Andagüelillas-Sumaj-Yacta, o Pueblo Bonito, y Andagüelillas-Mille-Yacta, o Pueblo Feo. Además de material interactivo sobre el Cruz Velacui, o Fiesta de la Cruz, que cuenta la evolución de la festividad, dirigida principalmente a escolares, y campañas de catalogación y sensibilización, dirigida a autoridades, jóvenes y niños, para introducirlos al tema de patrimonio cultural. Estamos desarrollando un mapa interactivo de andagüelillas, que contiene la historia de la familia, la historia de la vivienda, costumbres, patrimonio familiar, árbol genealógico, testimonios y galería fotográfica. Un archivo virtual abierto, que será alimentado por generaciones futuras. Este proyecto nos mostró historias fascinantes, y queremos que estas trasciendan a las familias, conectando generaciones. Venimos desarrollando el proyecto Rumicolca, que consiste en la puesta en valor del sitio arqueológico, donde los pobladores sean los principales actores en la gestión sostenible del sitio, y en un futuro puedan desarrollar actividades sustentables en torno al lugar. Para esto se realizó el encuentro Rumicolca, que incluyeron talleres y charlas informativas. Como parte del proyecto, se tiene programado realizar una exposición itinerante denominada desde Rumicolca, que mostrará los trabajos realizados en los talleres, que incluyen dibujos, fotografías, esculturas y pinturas de artistas locales y nacionales. También el calendario de festividades, que registra las fiestas y costumbres del distrito. En este libro queremos presentar lo particular de nuestras celebraciones, utilizando para ello testimonios, fotografías y videos. Queremos impulsar los siguientes proyectos en coordinación con los gobiernos locales e instituciones privadas. Institucionalizar el Día del Patrimonio conmemorando la Declaratoria de Andahuaylillas como Patrimonio Cultural de la Nación. Difusión del Reglamento de Protección de la Zona Monumental de Andahuaylillas como material didáctico. El proyecto Rumicolca. Construcción o adecuación del Centro Cultural de Andahuaylillas. Creación de la Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Patrimonio. Elaborar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial. Promover intercambios culturales entre estudiantes de diferentes ámbitos. Promover la catalogación de sitios arqueológicos del distrito. Hola, mi nombre es Ruth Elizabeth Salas González. Cuando llegué al grupo, mi patrimonio es Olor del Tempo. Con el tiempo me fui dando cuenta que las cosas menos significantes tenían valor. Y el grupo me ayudó a tener una idea clara de lo que quiero ser y hacer el resto de mi vida. Lo más importante, a reconocer y valorar mi patrimonio. Hola, soy Marisette. Ser parte de este grupo me ha permitido descubrir que el patrimonio no solo son el templo o las casas coloniales. Que el patrimonio lo construimos nosotros, su gente. Que la arquitectura es solo un medio. Que lo más valioso es la historia que en ella guarda, el espíritu que la habita. Ser parte del grupo no solo es un compromiso con el patrimonio. Es un compromiso con nosotros mismos. Al iniciar el proyecto no pensé que cambiaría tanto mi vida y mi forma de pensar, volviéndome más sensible y capaz de reaccionar frente a los cambios que veníamos sufriendo. La etapa de formación me ayudó a reconocer que en nuestras manos recae esta responsabilidad. Estoy segura que lo lograremos, con el apoyo de personas e instituciones que confían en nosotros. Mi nombre es Vanessa Valle. Formar parte del grupo Patrimonio transformó mi manera de pensar acerca de la vida. Que los sueños de los cuales somos creadores se logran con perseverancia y optimismo. Esta locura llamada así los primeros años, logró que jóvenes de distintas profesiones trabajemos en equipo la importancia del patrimonio material e inmaterial. Puesto que somos poseedores de grandes conocimientos, que ahora como jóvenes identificamos valorándola y salvaguardándola para generaciones futuras. Al principio pensé que este taller iba a ser igual que todos los demás talleres que se acostumbraba a dar con problemática de jóvenes o algo por el estilo, pero no. Gracias a la ayuda de Ernesto Noriega y de su amplio saber, nos fuimos nutriéndonos de ese conocimiento en temas de conservación, preservación de nuestro patrimonio. En el transcurso de los talleres fui descubriendo un talento que lo tenía muy escondido y que ahora lo pongo en práctica. Es el de ser artista. Con la ayuda de Ernesto y de mis compañeros del taller, ingresé a la Escuela de Bellas Artes del Busco. Y ahora sirvo con ese talento a mi comunidad y ahora formo parte de esta nueva asociación. Llegué al grupo por invitación a un proyecto arquitectónico, pero después de recorrer este camino logramos construir un proyecto de vida. En él logramos incluir nuestras profesiones, metas y sueños. Descubrí que la arquitectura, más que un fin, es un medio para conocer nuestro pasado y diseñar un presente. De hoy en adelante voy a poner todo de mí para que juntos realicemos este sueño. Hola, soy Kelly Mensal. Este proyecto fue el empujón que nos faltaba para decidirnos hacer algo por la tierra que nos vio nacer. Estoy segura que todo es posible y que la vida que quisimos para nosotros podemos construirla para nuestros hijos. Hay circunstancias en la vida que hacen que nos desviemos del camino que construimos, pero estoy segura de que nuestros corazones nunca se olvidarán de los verdaderos propósitos que tenemos. Porque esos lazos de hermandad que tuvimos serán para toda la vida. Así estemos al otro extremo del mundo, podremos venir a estando a bailillas, donde tener utopías jamás será prohibido. Hola, soy Carlos Hernández Mamáñez. Uno de los chicos de Fue Patrimonio me invitó a participar a una de sus reuniones. A medida que yo asistía a las reuniones, me gustaba la forma como ellos trabajaban, el interés que ellos tenían en cuidar nuestro patrimonio. Cuando yo asistía a las reuniones, me di cuenta del valor y la importancia que tenía mi pueblo de Andabolías, en cómo nuestros antepasados hicieron la arquitectura de cada vivienda, en las costumbres que ellos tenían. Mi pueblo de Andabolías está lleno de riquezas, está lleno de costumbres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!